De homenaje, pintura roja Papá chalano ¿Dónde están los solteros y las solteras? ¡Que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos! ¡Vamos! ¡Con el mundo! ¡Lateras, arriba! ¡Lateras, arriba! ¡Lateras, arriba! ¡Lateras, arriba! ¡Lateras, arriba! ¡Con el mundo! Gracias a Dios Soy soltera Mi vida soy soltera ¡Con el mundo! Gracias a Dios Soy soltera Mi vida soy soltera ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? ¿Si me importa? ¿por quéорот? ¿Por qué quieren ver? ¿A ti? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Yo me voy Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más ¡Que viva la soltería! ¡Eso! Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más ¡Hola maestro! Así como la guitarra de un gran, un gran caballero Alejandro Zárate, que bonito suena maestro ¡Eso! ¿Dónde está la gente cervecera? Toma tu chela, y con pintura, baila mi cumbia Pintura roja, es otra cosa, toma tu chela, baila mi cumbia Toma tu chela, baila mi cumbia, cosa oscura ¡Qué rico! ¡Qué rico te goza! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Que levanta la mano! ¡Sí! ¡Que levanta la mano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por lo que veo le gusta al chacalón, le gusta lo nuestro! ¡Una bulla, la gente cumbia espera! Entonces maestro, hay que complacerlos a todos ellos Con esta canción que viene a continuación Gente trabajadora, gente luchadora Los que nunca se rinden una bulla ¡Vamos maestro! ¿Cómo suena, cómo suena esa guitarra? El caballero de la cumbia, Alejandro Zárate Y este es un homenaje Para papá Chacalón Donde la gente provinciana, la gente chamba ¡Eso! ¡Achónate, achónate, chorrillos! Soy la chica provinciana Me levanto muy temprano ¡Papá! 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 ¡Azul! No tengo padre ni madre Ni un perro que a mí me la... ¡Otra vez, otra vez! ¡Papá! 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 Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, 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 ah Donde todo es dinero, ya hay maldad Ah, 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 ah Con la ayuda de Dios sé que triunfará Eh, eh Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Uh, 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 uh Feliz seré Uh, 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 uh Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Música Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí doy yo, la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, qué feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia ¡Oiga maestro! ¡Qué ricos juegan la guitarra! ¡Alejandro! 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 Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelva a amar Tú dejarte en mí Este gran dolor Que me tiene herida ¿Dónde está el amor? ¿Está en donde tú quizás tengas par? A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor ¡Alejandro! 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 A este amargo amor A este amargo amor ¡A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor ¡Alejandro! 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 ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Esas palmas son para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Cuarenta años en tu corazón!